Sintonizando a Conciencia La divulgación científica en Tabasco Un espacio que pone a disposición de todo público la ciencia Cómo se hace la ciencia y su contribución al avance de la sociedad Un enlace de la Universidad Tecnológica de Tabasco e instituciones generadoras de conocimientos a través de la señal de Sintonía UTAP ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Sintonizando a Conciencia La divulgación de la ciencia en Tabasco Y nos da muchísimo gusto tener en esta ocasión en cabina A nuestros invitados del Colegio de la Frontera Sur, Ecosur Ellos son miembros de Pasaporte al Camino del Conocimiento Científico Un programa que estoy segura les va a encantar a todos ustedes Y tenemos invitados sumamente especiales Vamos a dar inicio con el saludo para Ángel Alexis Mayo Sánchez ¿Qué tal Ángel? ¿Cómo estás? Bien Muy bien, ¿qué año estudias? El quinto grado Grupo A Quinto grado Grupo A Bienvenido Ángel, gracias por acompañarnos También nos acompaña María Fernanda Mayo Osorio ¿Cómo estás María Fernanda? Bien ¿En qué año estudias? Sexto Sexto año Damos la bienvenida a la maestra Miriam Aldazoro Maya Investigadora del Colegio de la Frontera Sur Bienvenida maestra, gracias por acompañarnos No le pregunto qué año estudia, ¿verdad? Porque ya nos va a platicar otras cosas referente a los niños También le damos la bienvenida a Luis Mario Marcial Moreno ¿Cómo estás Luis Mario? Bien ¿En qué año estás? Quinto A Quinto A, muchas gracias Damos la bienvenida también a la maestra Andrea Isunza Serrano Asistente Voluntaria del programa Pasaporte al Camino del Conocimiento Científico Bienvenida maestra Muchas gracias Gracias por acompañarnos Carla López Luciano, ¿cómo estás Carla? Bien ¿En qué año estás? En quinto grado ¿En quinto grado, qué grupo? Quinto A Muchas gracias Carla Y estamos también con David Suriel Martínez Jiménez ¿Cómo estás David? Bien ¿En qué año estás? En sexto grado, grupo A En sexto grado, grupo A Ellos estudian en la escuela primaria Ignacio Zaragoza De la Ranchería Guineo Primera Sección Aquí en el municipio de Centro Tabasco Y ustedes se preguntarán ¿De qué estamos hablando? Pasaporte al Camino del Conocimiento Científico Maestras, ¿qué es este programa? Pasaporte al Camino del Conocimiento Científico ¿Quién dice yo? Maestra Miriam Sí, bueno, es un programa de difusión de la ciencia para niños O sea, el Colegio de la Frontera Sur es un centro de investigación En torno al manejo y la sustentabilidad de los recursos en el sur del país Entonces, es la sede de este programa en el cual realmente participan muchas otras instituciones Porque es a través de la Academia Mexicana de la Ciencia Entonces, a partir de videoconferencias en diferentes sedes Los niños reciben cada 15 días durante medio año Una plática, una charla sobre diferentes y muy diversos temas de ciencia Oiga, qué interesante ¿Y cuál es el objetivo de este pasaporte al Camino del Conocimiento Científico? Bueno, la idea es hacer llegar temas que estamos tratando en los diferentes centros de investigación A los niños de manera que sean pláticas amenas Que ellos puedan interesarse desde temprana edad en la temática científica Y nosotros en la unidad Villahermosa lo que queremos hacer es que llegue a más niños De los que incluso podemos recibir Por lo tanto, empezamos este programa piloto de embajadores Con los chicos que hoy nos acompañan Con la idea de que vinieran ellos a las pláticas Fueran parte del programa Y luego lo replicaran en su escuela y a sus otros grupos Maestras, ¿por qué surge este programa? O sea, generalmente la ciencia la trabajan en los centros de investigación Y a veces no tomamos tan en cuenta a los niños ¿Por qué el ECOSUR en unión de otras instituciones Dijo vamos a hacer el pasaporte al Camino del Conocimiento Científico? Maestra, mire Sí, bueno, realmente es parte de las obligaciones Diría yo, de nosotros como académicos, como científicos El hacer divulgación Necesitamos ir despertando, ¿verdad? Esta vocación científica Desde estas edades, tempranas edades Que los niños tengan un acercamiento A lo que es la ciencia De una forma divertida, amena En formatos adecuados para ellos Así es como surge, o sea, con el ánimo de hacer una cuestión de difusión Y también es interesante en cuanto a que los niños pueden interactuar Aún con las limitaciones del formato por videoconferencia Con niños de otros estados de la república Porque tenemos muy variadas otras instituciones Está el CIMBESTAF del Instituto Politécnico Nacional Está el SISI Que también es Centro Federal de Investigación en Yucatán Los Mochis Entonces, es en diferentes estados Y a través de la videoconferencia Que ellos pueden conocer un poquito, ¿verdad? A estos niños y a estos investigadores De los diferentes centros de investigación ¿Desde cuándo se realiza este programa? Este año fue el octavo año Octavo año O sea, ya tenemos ocho años Trabajando con pequeños Que van a ser más adelante divulgadores O son ya divulgadores de la ciencia Bueno, de hecho, esto es algo por lo que estamos muy contentos Este año en el Ecosur, Unidad Villahermosa Porque el Ecosur tiene cinco unidades En la Unidad Villahermosa se implementó este plan piloto Que nosotros lo consideramos En el que exactamente eso pasa Los niños no solo vienen en una cuestión de difusión de la ciencia Sino que a su vez ellos se vuelven también a difundir lo aprendido Entonces, es un plan piloto donde se invitó Y se seleccionó a niños de la escuela cercana A donde está el Ecosur A través de ensayos, dibujos Se les seleccionó Y ellos vienen losados y regresan a sus escuelas A compartir con los otros chiquitos Oiga, qué interesante Y ya que estamos hablando de nuestros niños Vamos a ver De qué trata Esta pregunta es para los niños ¿De qué trata el pasaporte Al camino del conocimiento científico? ¿Quién dice yo? Ah, esa es su manita Ok, vamos con Luis Mario A ver Luis Mario, platícanos de qué trata esto Bueno, como dijeron las maestras Tratan dentro de los varios centros de Ecosur Dan una videoconferencia Ajá, y así en la videoconferencia nos van explicando temas Varios Y además nos enseñan cuáles son sus características Para qué nos pueden servir Y cómo podemos utilizarlos sin contaminar el ambiente Oye, qué interesante ¿Y qué has aprendido en estas videoconferencias, Luis Mario? Yo sé que han sido varias Porque han sido desde febrero que están trabajando Platicábamos antes de entrar al aire Que desde febrero estaban trabajando con ellos ¿Qué has aprendido? A ver, platícame He aprendido, por ejemplo En el tema ¿Por qué es importante ser un arbolito? Ajá Los árboles nos dan oxígeno Y varios tipos de uso Por ejemplo Mesas, sillas Nos dan carbón Y alimentos Y forros Para los animales Oye, qué interesante esto Y bueno Él ya nos habló de un tema Pero, ¿cuáles otros temas fueron los que vieron? ¿Quién dice yo? María Fernanda A ver, platícanos Nosotros vimos varios temas El primero fue espinasas Pero ahora se trató sobre que las cactáceas Algunas tienen espinas Y algunas tienen sus hojas Algunas conservan sus aguas Porque cuando En el desierto Casi no llueve Entonces, ellas tienen sus raíces profunda y superficial El segundo tema fue Este, de El colmillo negro O sea, trató sobre las tarántulas Que tienen sus colmillos negros Para atrapar su fresa y defenderse Además, también vimos que en China Hacen tamalitos de pata de paloma La pata de paloma La pata de paloma es una planta Wow Que pueden distinguir para que todos los puedan conservar El otro fue a conectarnos con el sol y el viento Y a sembrar un arbolito Oye, ¿qué temas tan interesantes, María Fernanda? ¿Cuál fue el tema que más te gustó? Eh, ¿por qué sembrar un arbolito? También, ¿por qué sembrar un arbolito? ¿Y por qué te gustó más ese tema? Porque nos da materiales para nuestro uso Ah, ¿y el del colmillo negro de las tarántulas no te llamó la atención? También ¿También sabías tú que las tarántulas tienen un colmillo negro? No ¿No? ¿Eso lo aprendiste ahí? Sí Oye, qué interesante Gracias, María Fernanda Y vamos con alguien más que está al lado de María Fernanda Él es Ángel Oye, Ángel Ya María Fernanda nos platicó de varios temas A ti dentro de todos, ¿cuál fue el que más te gustó? La emoción del pesdialo ¿Y por qué ese tema? Porque el pesdialo no es originario de México Si no es originario de Sudamérica Y llegó a México porque se interesaron en las ventas en acuarios para limpiar peceras Y llegó, se hizo una plaga aquí en México Por eso se hizo invasión Porque la gente los compraba Y al ver que no entraba en sus peceras Se los botaba en los ríos Pero su cuerpo es resistente Que aguanta todo eso Y se siguió reproduciendo en el mar Él puede llegar a medir hasta 70 centímetros logrando una vida de 15 años ¿15 años puede vivir un pez diablo? ¡Qué barbaridad! Eso es mucho tiempo para un pez, ¿no? No, pues muchas gracias Ángel por comentar con nosotros esto Y bueno, ya hemos platicado sobre los temas Pero van ustedes a Ecosur Y ya después de que van a Ecosur ¿Qué es lo que ocurre con todo lo que ustedes aprenden? ¿Qué me puede decir? David, a ver, David, que aquí lo tengo cerquitita, David Platícanos Bueno, después que vamos a Ecosur y recibimos el tema Y aprendemos Pues nos van a buscar y llegamos a nuestras casas Ahí todos platicamos a nuestros papás de lo que aprendimos Y lo que nos interesó más de los temas Pero también después de eso En los lunes, después del homenaje Nos permiten hacer una réplica Que nos dejan exponer el tema otra vez A todos A todos los grupos Y después de eso Nos vamos a un solo salón Porque también nos dan la exposición En un UCB Y la podemos exponer en un salón Y así vamos a fondo Oye, David, ¿y qué dicen tus compañeritos Cuando ustedes les platican todo lo que han aprendido En este pasaporte? Bueno, la primera vez que llegamos Como que pensaron Como todos, pues Piensan que vas a ser aburrido Va a tardar mucho Pero pues Ya cada vez lo que pasó Ya no van a decir Y ahora aquí tenemos más belleza Se emocionaban, pues Les gustaron los temas Entonces se dieron cuenta Que la ciencia no es aburrida Sí Oye, qué interesante Y bueno Vamos con ¿Quién nos dice el beneficio De haber participado en el pasaporte? Luis Mario A ver, otra vez Vamos contigo Luis Mario Platícanos ¿Por qué? ¿Cuál fue el beneficio? El beneficio Es de haber aprendido cosas nuevas Cosas que no habíamos aprendido Por ejemplo Que las taradulas Tienen colmillos negros Ajá Además de esas cosas Que pudimos haber aprendido También las podemos reflexionar ¿Cómo? Y a reflexionar Ajá Por ejemplo Puedes tener Si pude aprender cosas ahí Si voy más Voy más seguido Puedo aprender más cosas nuevas Y también Esa Eso También nos ayuda Para que Esa información Nos puede servir En nuestra vida cotidiana ¿Y cómo te puede servir Esa información? Por ejemplo En la escuela Si a mí me dejamos Una tarea Acerca de ese tema Ya voy a saber Todo sobre él Oye Qué interesante Gracias Luis Mario Carla Carlita está aquí A mi derecha A ver Platícanos ¿Qué tema fue? Jala tu micrófono Mi amor ¿Qué tema fue El que más te gustó? De todos ¿Por qué sembrar un arbolito? También con el arbolito Sí ¿Por qué te gustó más Ese tema? Porque nos da Diferentes tipos De materiales Para contenerlos Ajá Y otro tema Que digas Este también Está interesante El colmillo negro El de las tarántulas Sí ¿Por qué se te hizo Interesante ese tema? Porque Sabemos más Sobre las tarántulas Y cómo se defienden Y han visto A ver chicos ¿Han visto tarántulas Ustedes en la vida ¿Verdad? Sí Sí Ok Vamos a regresar Con las tarántulas Y nuestros amigos Y amigas De Pasaporte Al Camino Del Conocimiento Científico Del Colegio De la Frontera Sur Estoy sintonizando A conciencia La divulgación De la ciencia En Tabasco Hacemos una pausa Regresamos Estás escuchando 102.5 FM Sintonía UTAP Ingeniería en Química Ingeniería en Química de Procesos Industriales La Ingeniería en Química de Procesos Industriales está dividida en tres áreas Fluidos de Perforación Prevención de Corrosión Química Industrial En el área de Fluidos de Perforación Transformación de Materia Prima Manejo de Equipos para Medición y Monitoreo de la Corrosión Y Diseño de Equipos para la Conversión de la Materia Prima Al término de la Ingeniería en Química de Procesos Industriales en cualquiera de sus áreas Podrás desempeñarte profesionalmente en empresas públicas y privadas relacionadas con la industria del petróleo Alimentos y químicos Ya sea en la administración de proyectos, ventas, laboratorios de control de calidad Y operación de equipos de transformación de materia prima Licenciatura en Gastronomía En esta carrera aprenderás técnicas de cocción, montajes y estandarización de platillos Producción de alimentos a gran escala Logística de eventos gastronómicos Servicios de alimentos y bebidas Catas de vino Maridaje Repostería Cocina Internacional Diseño de menús Diseño de cocina y manejo higiénico de los alimentos Podrás desempeñarte profesionalmente en restaurantes, hoteles, cruceros Comedores industriales, comedores escolares, supermercados, panaderías, pastelerías Realizando consultorías como chef e instructor o creando tu propia empresa Estás escuchando 102.5 FM Sintonía UTAP Continuamos en su programa Sintonizando a Conciencia La Divulgación de la Ciencia en Tabasco Nos acompañan nuestros amigos de Ecosur, el Colegio de la Frontera Sur Nuestro tema Pasaporte del Camino del Conocimiento Científico Y estábamos platicando, antes de irnos a la pausa, sobre si alguno de nuestros amigos y amigas Han visto alguna tarántula en la vida real Porque les tocó platicar sobre un tema sobre el colmillo negro Que es un tema que les ha gustado, sobre todo a las dos niñas, a María Fernanda y a Carla Pero, a ver, me iban a decir ustedes ¿Han visto una tarántula en vivo y en directo de a todo color? Sí Y por ahí comentabas, María Fernanda, que llevaron una tarántula a la escuela Para hacer la plática Sí ¿Y quién fue el que agarró la tarántula? Ángel A ver, Ángel, agarra tu micrófono y pláticame, ¿cómo agarraste esa tarántula? Bueno, es que íbamos llegando de una plaza a mi casa Y vimos que una, estaba una tarántula en la pared Y se estaba, le estaba inyectando el veneno a la cucaracha Ajá Pero, este, mi mamá después que la atrapó, ya la teníamos en un vasito y todo eso La atrapó y quizás le logró echar pelo y le picaba la... ¿La piel? Ajá, la piel Entonces, la tarántula suelta pelitos, ¿qué hace que te dé comezón? ¿Qué cuidados? A ver, dentro de lo que ustedes aprendieron ¿Qué podemos agarrar todos la tarántula o no se debe de agarrar una tarántula? ¿Quién me responde? A ver Ay, ya sé ¿A poco van y le agarran la tarántula y le ponen la mano? No Entonces, ¿qué hay que hacer con las tarántulas? David, ¿tú sabes qué hay que hacer con las tarántulas? Pues, no mandarlo A ver, agarra el micrófono No las debemos de matar, ¿por qué? No Bueno, porque nosotros somos seres vivos A nosotros tampoco nos gustaría que nos agarraran de repente y nos mataran Así como ella no nos siente Qué interesante Rompemos parte de la cadena alimenticia, ¿verdad? En ese momento que nosotros matamos una tarántula ¿Qué cuidados debemos de tener cuando vemos una tarántula? A ver, María Fernanda También, bueno, este, también parece mi compañero David No debemos matarlos porque las tarántulas no pueden servir para medicamentos ¿Servan para medicamentos? Sí ¿En serio? Le sacan su veneno Oigan, esa no me la sabía ¿Como qué medicamentos? Pues, para todo tipo, pero ahí, este, también te puede servir para controlar el cáncer Ay, ¿y eso lo aprendieron en pasaporte? Sí Oigan, qué interesante Luis Mario, ¿qué te dicen tus compañeritos cuando tú platicas de todo lo que estás aprendiendo en pasaporte? Me dicen que, me dicen que, que estaba muy interesante, que les gustaría aprender más de eso Y que, algunas veces, cuando tengan tiempo libre, investigarán sobre ese tema para aprender más Ay, y Carla, ¿a ti qué te dicen tus amigos, gracias, cuando les platicas sobre lo que aprendiste? Se emocionan porque a una compañera la llevé nada más un día y dice que le gustó como, este, como nos daban las videoconferencias Y dice que la emocionó tanto Qué bueno, maestras, el trabajar con los chiquitines, el trabajar con los niños, no es algo fácil El mantener la atención de ellos, el que aprendan y ese conocimiento sea absorbido, válgase la palabra, por ellos y puedan replicarlo ¿Cómo le hacen ustedes? Aparte de la videoconferencia, ¿tienen actividades lúdicas? ¿De qué manera trabajan? ¿Quién me quiere responder? Sí, la actividad está dividida como en tres partes, diría yo En una primera, que es muy linda porque el investigador les platica un poco de cómo fue su infancia, su historia, cómo es que llega a ser investigador Porque luego de repente tenemos esta idea muy extraña, ¿verdad? De quiénes son los investigadores, les digo, somos de carne y hueso, ¿verdad? Entonces, él platica un poco esos antecedentes, desde que era niño, cómo se fue acercando a la ciencia En una segunda parte ya es la plática, que regularmente se les pide, sea muy breve, 15, 20 minutos, con el apoyo de diapositivas, videos Y después viene una actividad de reforzamiento, que nos mandan ya sea un juego, una actividad lúdica, alguna cuestión para resolver de ellos Y nosotros, por supuesto, también hacemos al final una revisión con ellos del tema Y en este caso con los embajadores y este programa piloto, lo que logramos hacer fue ir retomando cada sesión los temas anteriores Por eso creo que también se les fue quedando los conceptos más básicos y más alimentares Entonces, pues así es como estuvimos trabajando Yo sí quisiera mencionar que este programa piloto con los niños en las escuelas Pues ha funcionado muy bien, creo que estamos contentos todos Pero que el programa está abierto para cualquiera que se quiera acercar Es los sábados por la mañana en el Colegio de la Frontera Sur Que está en la carretera a Reforma, kilómetro 15.5 Ajá, maestra, si alguno de, alguna maestra o algún padre de familia Dice, híjole, yo quiero que mi hijo se acerque a la ciencia Y quitemos ese paradigma de que la ciencia es únicamente para los nerds Y que es para gente muy, muy acá Si no, la ciencia de acá de momento estamos haciendo y convivimos con las cuestiones científicas Se tiene que comunicar, pueden ir o cómo le pueden hacer para pertenecer a este programa de Pasaporte al Camino del Conocimiento Sí, nos pueden buscar en la red, la página de Ecosur En Facebook estamos como Ecosur Villahermosa Y la página de Ecosur es www.ecosur.gov.mx Ecosur.edu, perdón Ok, nos repitan la página www.ecosur.edu.mx Sin el edu, es nada más, .mx Ecosur.mx Entonces, no se entran a la red en el Colegio de la Frontera Sur Ahí nos aparecen con todas las series, buscan a Medad Villahermosa El programa ahorita entra en el receso, ya nos vamos de vacaciones Y reinicia a finales de enero, mediados finales de enero del año 5 De cualquier manera, también nos pueden mandar un correo Mi correo es ealdasoro.ecosur.mx Y también, bueno, si nuestros amigos quieren mayor información Se pueden comunicar con nosotros aquí a Sintonía UTAB Nuestro correo electrónico es sintoniautab.edu.mx Y con mucho gusto les damos todos los datos de nuestros amigos del Colegio de la Frontera Sur Para que puedan tener contacto con ellos Y puedan participar de este pasaporte al Camino del Conocimiento Científico Esto es muy importante Y una de las cosas que quiero preguntar ¿Qué es el pasaporte? Porque hablamos del pasaporte y el pasaporte y el pasaporte ¿Qué es el pasaporte? ¿Es una tarjetita? ¿Es un diploma? ¿Qué es? ¿Quién dice? Sí, bueno, para poder, digamos, es una metáfora, ¿verdad? Para que los niños lleguen al conocimiento, que es un pasaporte, un documento, ¿verdad? Que te permite acceder a otro lugar Entonces, los niños se les da una tarjetita, como un tarjetón Donde se les van sellando las sesiones que ellos asisten Y ese es su pasaporte Entonces, al final, con ese documento ellos han accedido al conocimiento Y también se les entrega un diploma, ¿verdad? De asistencia a los que cumplen con un mínimo de sesiones Gracias Gracias, maestra Justo me hizo la idea de que nuestros compañeritos aquí son los embajadores Que llevan ese conocimiento más allá de Ecosur Y lo regresan a sus escuelas y a sus grupos Qué interesante A ver, maestras, esto va en una cuestión personal ¿Cómo se sienten ustedes de trabajar con los niños Y compartir estos conocimientos y estas actividades con ellos? Maestra Miriam Bueno, a mí me gusta mucho Yo siempre comento que la docencia El ser maestro o maestra Es por vocación Entonces, independientemente de mis actividades Como investigadora en Ecosur Yo disfruto mucho la docencia en todos los niveles Entonces, realmente es divertido Es muy lindo, muy gratificante El trabajar con ellos los sábados un ratito por la mañana Gracias Andrea Pues igualmente yo empecé acercándome a este programa siendo estudiante de maestría Y también tener la posibilidad de trabajar con niñas Y ver cómo absorben el conocimiento a una velocidad que yo no puedo Es sumamente gratificante y muy llenador Además de muy divertido todos los sábados Acabo de mencionar, maestra Andrea, algo muy interesante Se acercó al programa Usted es asistente voluntaria Exacto Necesitamos más asistentes voluntarios Si, esto se abre también Para las personas jóvenes que quieran participar Pues sí, tenemos un grupo grande de niños que participan Y por lo tanto, pues justo Estar al pendiente de qué es lo que vamos a preguntar Cómo vamos a hacer las clases más Bueno, las sesiones más dinámicas Que podamos todos retener más información Pues nos ayuda mucho que haya más personas Ayudándonos y colaborando con este programa Entonces, pues si hay alguien interesado También se pueden comunicar con nosotros O que se comuniquen aquí Para que los guíen Y puedan participar en este programa de difusión Y los que no son tan jóvenes ¿También podemos participar? Por supuesto que sí Chicos y grandes Chicos y grandes y no tan chiquitos Y también muy grandotes Podemos participar De hecho es muy lindo Porque hay varios chicos o niños de la ranchería Que vienen con sus mamás O sea, hay un grupo, yo diría considerable De señoras que atienden las sesiones Se involucran en las actividades y todo Entonces, están todos bienvenidos Híjole, se nos está acabando rapidísimo el tiempo Carla, ¿qué mensaje le dejarías a las personas Que nos están escuchando? Invitarles a que vayan Porque ahí aprendimos diferentes temas Muy importantes para nosotros Muchas gracias Y yo sé que siempre Nuestros amigos y amigas Quieren mandar saludos En los programas Vamos a iniciar Esa va a ser su despedida Ángel, ¿quieres mandar un saludo? Bueno, pues nada más Bueno, nada más y nada menos Que a mi mamá Que fue la que me daba los permisos Y a los integrantes del Corsurco La maestra Miriam Alejandra Y el Dr. Hans Que ellos fueron los que iniciaron este programa Para que nosotros pudiéramos aprender un poco más sobre la ciencia Muchas gracias Vamos con María Fernanda ¿Algún saludo? Sí, pues a la directora Mi mamá Que nos apoyaron Para seguir Al conocimiento científico Así me Bueno, mi mamá me decía Que desde que yo pudiera ser una científica Así que me dieron el apoyo Los de los que estudian en Ecosur Para decirnos qué es sobre la ciencia Y saber más Cuando seamos grandes Y nos podemos seguir guiando En el camino del conocimiento científico Muchas gracias María Fernanda Maestra Miriam ¿Usted quiere decir algo? Sí Yo quisiera dar las gracias A la maestra directora De la escuela de Máez de Zaragoza De la primaria Y a la maestra de grupo Porque su apoyo ha sido fundamental ¿Verdad? Para poder llevar a cabo Este programa piloto Muchas gracias Luis Mario Yo le quisiera dar las gracias A mi mamá A mi familia Y a amigos Que me han estado Me han estado apoyando Para que pudiera salir adelante Gracias maestra Andrea Pues también muchísimas gracias Al programa de Ecosur Y a las personas Con las que trabajo ahí Que me han dado muchas oportunidades Y con las cuales tengo mucho cariño Gracias Carla A la directora Porque nos ha apoyado Para que fuéramos al Colegio de la Frontera Sur Gracias David Salamos contigo Bueno Le daría gracias a mis papás Que se fueron los que me han apoyado también A mi maestra A mi directora también Y a todos los colaboradores de Ecosur Pues chicos Chicas Muchas gracias Maestras Está en la invitación Para que sigan En Sintonizando a Conciencia Y vengan a platicarnos más Sobre este pasaporte Y los próximos temas Cuando se abren inscripciones Y todo eso Estamos a su disposición Aquí en Sintonía OTA Lamentablemente El tiempo pasa rapidísimo Cuando estamos platicando A todo dar Y eso ocurrió aquí En Sintonizando a Conciencia La divulgación de la ciencia En Tabasco Nos han acompañado Ángel Alexis Mayo Sánchez María Fernanda Mayo Oserio Luis Mario Marcial Moreno Carla López Luciano Y David Suriel Martínez Jiménez Ellos son alumnos De la escuela primaria Ignacio Zaragoza De la ranchería Guineo Primera sección Centro Tabasco Y la maestra Miriam Aldazoro Maya Investigadora Del colegio De la frontera sur Y la maestra Andrea Azulza Serrano Asistente voluntaria Del programa Pasaporte Al camino Del conocimiento científico El tema de hoy Precisamente Pasaporte Al camino Del conocimiento científico Soy Verónica Madriga Rivera Nos vemos Y nos escuchamos En la próxima Sintonizando a Conciencia La divulgación científica En Tabasco Un espacio Que pone a disposición De todo público La ciencia Cómo se hace la ciencia Y su contribución Al avance De la sociedad Un enlace De la Universidad Tecnológica De Tabasco E instituciones Generadoras De conocimientos A través De la señal De Sintonía UTAB De la señal 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 De la señal